El Vaticano ha publicado sus últimas estadísticas sobre misioneros laicos católicos con vistas a la jornada mundial de las misiones. Según los datos más recientes, hay 410.440 misioneros laicos en todo el mundo. Los últimos datos eran de 2018. Ahora esa cifra ha aumentado en 34.252 personas. La mayoría de los nuevos misioneros laicos están en el continente americano, o sea, 33.930 misioneros laicos. El resto son varios cientos de nuevos misioneros en Europa, Oceanía y África. En Asia hay 550 menos. El Vaticano no ha proporcionado datos sobre sacerdotes, religiosas y religiosos misioneros, que son cientos de miles. El informe también muestra que aumenta el número de católicos, tanto en números absolutos como relativos. Hay 1.344 millones de católicos, 15 millones más que en 2018. Es un 0,01% más y equivale al 17,74% de la población mundial.